Días niños, aquí estamos en lectura y el domingo que viene, el 10 de mayo, es el Día de la Madre. Entonces la lectura hoy va a ser cuatro poesías para el Día de la Madre. Y vamos a comenzar con el primero que se titula Mamá. Mamá, eres la mano que enciende el pastel de mi cumpleaños, la llave del cuento que abre mis ventanas al país de los sueños, la señal de alerta cuando mis carriles de pronto se alteran, el auxilio rápido para mis caídas y mis desencantos y los ojos más buenos que veo al dormirme y cuando despierto. Ahora para la segunda poesía. Esta página es tuya. Sí, mamá, esta página es tuya porque tiene la tibieza de tu beso al irme a dormir, la ilusión con que preparas la tarta de cumpleaños, la calidez de tu aplauso en mi representación escolar, el afán con que me ayudas a lustrar los zapatos en la víspera de reyes, la emoción de tu sonrisa cuando escribí Mamá por primera vez, el alivio de tu suspiro cuando me bajó la fiebre, la impaciencia con que me esperas cuando salgo de merienda al campo, la ternura con que guardas mi primer rizo que me cortaste, la satisfacción con que bajas el dobladillo de mi abrigo del año pasado, la transparencia de tu voz cuando me nombras, la dulzura de tu ademán cuando me enjugas una lágrima. Esta página es tuya, mamá, porque ella te dice cuánto desquiero. Y ahí termina esta poesía, y ahora para la próxima. Mi regalo para mamá. Mi regalo para mamá, por Juan Guinea Díaz. Le regalo a mi mamá una sonrisa de plata, que es la que alumbra mi cara cuando de noche me tapa. Le regalo a mi mamá una caperuza roja, por contarme tantas veces el cuento que se me antoja. Le regalo a mi mamá una colonia fresquita, por no soltarme la mano cuando me duele la tripa. Le regalo a mi mamá una armadura amarilla, que la proteja del monstruo que espanta en mis pesadillas. Le regalo a mi mamá el lenguaje de los duendes, por entender lo que digo cuando nadie más lo entiende. Le regalo a mi mamá una chistera de mago, en la que quepan mis besos envueltos para regalo. Y ahí termina esta lectura.